A veces he pensado que estábamos en un meeting de Más Madrid o de Podemos más que en un pleno adolescente activo y me alegro mucho que pidáis cosas como esa. Pero también tengo que decir que hay otras propuestas que me han sorprendido mucho y esto no se lo digo a vosotros, se lo digo a los adultos, que hay propuestas que no son a vosotros. Yo soy madre de adolescentes y sé que hay temas que a vosotros os dan igual. Por ejemplo, habéis pedido la ampliación de oferta de gasto público en escuelas infantiles, los desalojos por la expansión de empresas turísticas, temas de violencia que llamáis de género y ahora me extenderé más. Pero que son temas que yo creo que no son vuestras inquietudes reales y me hubiera gustado escuchar más vuestras inquietudes. Y esto no os lo digo a vosotros, lo digo a los adultos que son más responsables de la organización de este pleno. Propuesta número dos. Prevención de violencia de género. Todavía hay mucho machismo en nuestra sociedad que afecta a los derechos de las mujeres en el día a día y en algunos casos. Puede llegar a ocasionar violencia. En el pleno del año pasado ya se presentó esta propuesta y aunque hemos avanzado con este tema, también hemos empeorado. Y podemos mejorar en muchas cosas. Consideramos que es importante que haya más concienciación en la sociedad en general, especialmente a las personas que desconozcan el tema. Concretamente, charlas educativas, talleres y anécdotas o vivencias de personas que lo han sufrido para concienciar a las personas que no tienen conocimiento sobre el tema. Es importante educar desde pequeños, sensibilizar sobre los roles de género y evitar micromachismo diariamente. Esas personas pueden tener apoyo llamando al 112 o al 016 o las autoridades. Queremos que haya más recursos públicos a los que poder acudir en caso de necesidad como ayuda psicológica y personal educativo. Además, creemos que es importante que se implementen estas charlas tanto en educación infantil hasta secundaria. Os quiero animar en todo para que nadie se pueda valer de vosotros. Os quiero animar a informaros, a estar informados, a leer. Y para esta información, pues tengo muy poquito tiempo, entonces os voy a dar nada más alguna idea de cosas que habéis dicho. Pero para que oigáis otra versión, pues os he visto preocupados por el cambio climático, que el mundo se acaba. Quería tranquilizaros, que sepáis que el mundo no se acaba, no se rompe, que todo sigue igual, que los fenómenos meteorológicos permanecen igual, que estéis tranquilos. También os quería decir que habéis hablado, siempre soléis hablar y os honra la preocupación por las personas que sufren violencia, pero habláis siempre de la violencia que sufre la mujer, porque eso es lo que os cuentan. Entonces os quería decir para que sepáis que hay más personas que sufren violencia, hay niños que sufren violencia, hay hombres que sufren violencia, hay ancianos que sufren violencia. Y que si somos buenas personas, pues nos debe preocupar la violencia que sufran todas las personas. Aunque nos digan que solo importa la violencia que sufren un tipo de violencia, yo creo que tenemos que reflexionar y que nos importen todas las víctimas. A veces he pensado que estábamos en un mitin de más Madrid o de Podemos, más que en un pleno adolescente, donde se trata de escucharos a vosotros, que animaros, como he dicho antes, a que os informéis, a que leáis. Hoy en día hay muchísimos medios audiovisuales de lectura, de todo, para que lleguéis a la verdad. Tenéis el derecho y el deber de conocer la verdad, para no ser manipulados por nadie y para que podáis ser libres y podáis ser dueños de vuestro estilo. Gracias.